Siempre he dicho que vale más tener el corazón en mil pedazos, pero la conciencia en una pieza. Sabemos que hicimos las cosas bien. Eso fue ya ajeno a mí, honestamente. No es como que yo lo haya filtrado como se ha manejado. Después de que el compositor Guzzi Lau declarara a este programa que sigue enamorado de Ángel Aguilar tras su repentina ruptura por la filtración de una fotografía, le preguntamos a Ángela sobre esta declaración y cheque nada más su respuesta. Pues yo estoy muy contenta de tener un show este fin de semana y estoy muy emocionada de poder estar dos noches en Anaheim. Ángela salió de un restaurante en Los Ángeles, California y vea cómo desvió el tema asegurando que está enfocada en un nuevo proyecto musical. Y más que nada estoy muy contenta de poder tener tanto apoyo de ustedes como siempre. Me encanta verlos. Y pues nada, ya llegar a descansar porque mañana tengo que grabar una canción muy importante para mi carrera. Además, sin revelar con quién cantará próximamente, dijo estar emocionada. Con un artista que es un gran compositor. ¿Cuál artista? ¿Cuál artista? Cuéntanos. No les puedo decir quién, pero es para un disco de duetos muy bueno. ¡Ay, qué padre! Muchas, muchas gracias. Con permiso. Desde Los Ángeles, California, con información de Pía Rojas. Para hoy, Ernesto Buitrón.